Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento, pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo Me diste un beso y te confieso que tan solo en un segundo Me devolviste el mundo, por eso quiero más Te quiero más, te quiero más con tu mirada Ay, 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 ey, sin decir nada Ay, 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 ey, me dejaste callada Perdida, enamorada, por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Tan solo en un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Ay, 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 ey, sin decir nada Ay, 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 ey, tan solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, 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 ey, sin decir nada Ay, 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 ey, me dejaste callada Perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Ay, 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 ay Gracias por ver el video